Vamos con Leo Con Leo es este Yochimitsu que vale verga, ahorita me loco Leo Oh, de cuánto texto Se parece a los cianidos Se parece a los cianidos Y dos rounds de mierda ¿Puedo seguir en perfecto? Vale verga, este bot la plena ¿Ojo otro perfecto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Madre hijo de puta Estaba culiada Bueno, pero no Estos bots valen verga